Han pasado ya casi ocho meses y a don Miguel Ángel Montaño Herrera, el banco Banamex, no le resuelve la situación de 227 mil pesos sustraídos de la cuenta de su negocio, maquinaria pesada, refacciones y servicios. Durante la entrevista donde nos presentó estado de cuenta del banco Retiros y Depósitos, recordó que el 12 de junio del año pasado, en un lapso no mayor a dos horas, le fueron sustraídos el dinero, ya que al realizar pagos, sus cheques ya no tenían fondos. Me lo sacaron por vía electrónica, fueron cinco retiros que hicieron, y un total de 227 mil pesos, que hasta la fecha no ha habido noticias de nada. Banamex, ¿qué le ha dicho? ¿Se ha deslindado? ¿Qué le ha dicho? Pues cuando tuve la entrevista con este señor Quinto, me prometió ayudarme, que no había visto bien los expedientes, después ya hablé con él yo los días primeros de enero, y ya fue cuando me dijo que no, que siempre no, que el banco decía que no iba a haber ningún recurso para mí. Dijo que a raíz de la denuncia pública que hizo en diciembre pasado, Banamex ha endurecido su postura, al grado de que funcionarios del banco le informaron que ellos no le pagarán ni se hacen responsables del dinero sustraído de ese banco, a pesar de que en agosto le habían ofrecido un trato. Como a los dos meses de esto, la gerenta del banco me habló y me dijo que están dispuestos a devolver el 50%, cosa que yo no acepté porque no es justo. A mí me retiraron todo el dinero y yo lo que quiero es que me devuelvan mi dinero también. Montaño Herrera dijo que peleará por todos los medios para recuperar su patrimonio ante lo que ha llamado una injusticia de Banamex. En las noticias, René Blancarte, Telemax.